Estamos hablando entonces alrededor de unos 600, 700 casos que traemos prácticamente ya concluida la revisión y que están en proceso de análisis en el área jurídica para proceder en su momento a posibles denuncias penales. No les voy a precisar de qué casos ni de qué municipios, únicamente les voy a precisar en términos globales, que es lo que traemos pendiente. ¿Y términos funcionarios? Son estatales, municipales y algunos entes públicos. ¿Otra funcionarios? Funcionarios públicos, generalmente puede estar involucrado el presidente municipal, puede estar el tesorero, el de obras públicas, puede estar involucrado. No les puedo precisar en este momento datos individuales. No les pones condenados. Gracias por ver el video